En Quintana Roo tenemos una cita, una cita que hemos esperado por años, una cita con la honestidad, una cita con el cambio que siempre ha soñado, una cita con el futuro, una cita para hacer historia. Este 5 de junio vota por la transformación y la esperanza. Vota Mara Lezama, candidata a gobernadora de Quintana Roo. Morena. ¡Gracias!